No te pongas reglas que te limiten a servir a tu hermano. ¿Qué tantas veces hemos tenido la oportunidad de hacerle el bien a alguien? Pero porque tenemos nuestras propias reglas limitantes, no lo hacemos. Porque es mi día de descanso, porque hoy dije que no iba a hacer nada. No sé, cada quien a veces se va poniendo reglas que lo limitan a hacer el bien. Pero son reglas convencieras, porque para mi hermano no puedo. Pero si es para mí, si lo llevo a cabo, si lo hago. Hoy Jesús critica a los escribas y fariseos. Los critica porque Él hace una curación. Lo critican porque la hace en sábado. Desata de su atadura a una mujer que llevaba tanto tiempo enferma. Y en lugar de alegrarse porque Jesús liberó de esa enfermedad, sanó. Lo critican y critican a la gente porque van en día sábado. ¿Qué regla tan limitante? Que sabemos que tiene toda su historia en la ley de Moisés, por supuesto. No vamos a negar eso. Yo no te digo que las reglas que tienes tú no tienen tu propia historia o su propia historia. Claro que sí, son reglas importantes. Sin embargo, ninguna regla va a estar por encima de una persona. Cuando las reglas, tus reglas están por encima de hacer el bien a una persona, esas reglas no te están funcionando. Te limitan a hacer el bien. ¿Tienes reglas en tu vida que te limiten a ayudar a tu hermano? ¿Que te limiten a hacer el bien? Esa es una buena pregunta hoy. Lo primero fue, oye, que nada te detenga ni te limite a hacer el bien. Y segundo es preguntarte, en mi vida yo tengo reglas, tal vez muy bien fundamentadas, pero que me impiden ayudar a mi hermano. Revisa, revisa porque muy probablemente tengas muy cerca de ti gente que también está atada a través de una enfermedad, a través de un problema, a través de una tristeza. Y tal vez por tus reglas no te has acercado a ella, no la has liberado. Y Dios quiere utilizarte a ti para hacerlo. Así que hoy pidamosle a Jesús que nos dé su Espíritu Santo para poder nosotros identificar las reglas que nos limitan, que las podamos sacar de nuestra vida y empecemos a hacer el bien a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan un hermoso día.